Hola hola estamos de vuelta en el canal, en esta ocasión les traigo la solución para quitar el molesto aviso que nos pone al hacer uso del botón búsqueda de voz Proyecto Ángel te da la bienvenida a un nuevo tutorial Esperamos que si ahora te agrada Comenzamos Bueno chicos en esta ocasión vamos a quitar el molesto aviso que nos pone la aplicación de Google, YouTube y la aplicación de la Play Store cuando nosotros hacemos una búsqueda mediante nuestra voz Ya sabemos que este molesto aviso además de ser muy largo nos molesta mucho al hacer uso del botón de la búsqueda de voz Bueno esta opción chicos la vamos a poder hacer, vamos a poder quitar este botón o este aviso usando siempre el lector de pantalla Giesu Ya que es el que nos permite hacer muchas cosas Así que bueno vamos a hacerlo así como lo hicimos quitando el botón de grabar mensajes, ese molesto botón que anteriormente nos molestaba Así que vamos a empezar de una vez con el tutorial chicos para no hacerlo tan largo De hecho no es muy largo ya que es algo muy sencillo hacerlo Así que vamos a empezar haciendo el menú del Giesu que es una L Vamos a buscar la opción que dice configuración de Giesu Aquí le damos doble toque A continuación buscaremos una opción que dice configuración de notificaciones Lo vamos a buscar haciendo clic a la derecha Aquí está configuración de notificaciones, le damos doble toque Después vamos a buscar una opción que dice lista negra de notificaciones Vamos a hacer clic hacia la derecha Aquí está dice lista negra de notificaciones, le vamos a dar doble toque chicos Perfecto, así como agregamos la aplicación de Whatsapp en el filtrado de contenido Al quitar el molesto botón, así vamos a agregar la aplicación de Google en este apartado Bien, vamos a buscar la opción que dice crear Aquí le damos doble toque Nos dice que seleccionemos una aplicación Nos vamos a ubicar en esta opción que dice introducir término de búsqueda Le damos doble toque Bien, ahora vamos a teclear el nombre de Google Listo, vamos a hacer clic hacia la derecha para buscar nuestra aplicación Como se pueden dar cuenta nos van a salir otras sugerencias Por ejemplo a mi me sale primero la aplicación de File Google Vamos a hacer clic Y aquí tengo la aplicación de Google Más abajito me sale otras aplicaciones Así que vamos a regresar para atrás Y nos vamos a ubicar en la aplicación de Google No va a ser Google Chrome chicos Tenemos que estar seguros de que sea solamente Google Le damos doble toque para agregarlo Nos dice que nuestra aplicación ha sido agregado Así que vamos a hacer clic a la derecha Para buscar esta aplicación que hemos agregado Aquí nos aparece chicos Bueno, a continuación vamos a hacer doble clic sobre esta aplicación Perfecto Vamos a buscar la opción que dice agregar Aquí está, le damos doble toque Perfecto Aquí es donde viene lo importante chicos Ya que aquí no vamos a copiar ningún texto Como lo hicimos en el caso del botón molesto de WhatsApp Aquí lo que vamos a hacer es agregar un simple asterisco chicos Así como lo escuchan Vamos a ubicarnos en el teclado de símbolos Teclado de símbolos Se muestra teclado de símbolos A continuación buscaremos el signo del asterisco Asterisco Aquí está Perfecto, ya se agregó Ahí me aparece asterisco Bien, aquí solo nos queda Aceptarlo Le damos doble toque Y listo Esto es todo chicos Ya nos hemos quitado ese botón o ese aviso muy largo Que la verdad no recuerdo que es lo que dice Ya que es muy largo Así que ahora no lo vamos a tener en nuestras aplicaciones Esto sería todo chicos Como se pueden dar cuenta Muy fácil Ya podemos cerrar Nuestro lector de pantalla Y bueno Esto ha sido todo el tutorial chicos Antes de irme Quiero darle las gracias a la compañera Daniela De aquí de Guatemala Ya que ella me compartió esta opción De poder quitar este molesto aviso Muchas gracias a la compañera Así que saludos Y bueno esto ha sido todo el tutorial chicos Espero les haya gustado Si es así Les invito a dejar su me gusta A comentar el video Y también compartirlo con sus amigos O grupos Les invitamos también A las personas que pasan a ver nuestros videos Que se suscriban al canal Para seguir creciendo En esta familia Que tenemos Muchísimas gracias Entonces me despido chicos Nos escuchamos En un siguiente tutorial Saludos a todos Gracias por habernos visitado Y regalarnos tu like No se te olvides de suscribirte Y activar la campanita Con nosotros será Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau